Provincianía Provincianía es el acento propio con que el idioma se volvió caricia Provincia tuya, provincia mía, provincia nuestra, provincianía Provincianía es la amistad sincera, la sobremesa del vino largo Con la ternura en la sonrisa y todo el alma al estrechar la mano Rasguido, doble y chamamé en corriente y allá en el norte vidana y zamba Tonada en Cuyo y al sur milonga es el país que se resuelve y canta Provincianía es el acento propio con que el idioma se volvió caricia Provincia tuya, provincia mía, provincia nuestra, provincianía Provincianía es parecerse mucho, no por la forma, si por el aire Por la manera, por las costumbres, una provincia en la familia grande Es la canción del junco en la laguna Cuando lo acuna la brisa inquieta Silvestre flor de arrebola y luna Provincianía es el país que se enamora y sueña Provincianía es el acento propio con que el idioma se volvió caricia Provincia tuya, provincia mía, provincia nuestra Provincia mía ¡Gracias!